Muy bien, pues vamos a comenzar. Lo primero, muchas gracias por uniros a la llamada de hoy. Espero que estéis todos bien y con salud en estos tiempos difíciles. Ha sido un periodo, un mes en particular, muy hostil para nuestra estrategia. Hoy he preparado bastantes materiales de apoyo. Me gustaría cubrir en mucho detalle aspectos importantes de qué ha pasado, cómo ha funcionado la estrategia, qué ha funcionado, qué no, lecciones aprendidas quizás, pero hacerlo de detalle importante. Y vamos a empezar por el rendimiento de la estrategia. Ha tenido, como decimos, un periodo muy hostil recientemente, en particular desde, bueno, se ha acelerado con el anuncio de la vacuna. Y, bueno, aquellos de vosotros que entrasteis al principio o a principios de año, pues tenéis todavía buenos rendimientos. Estamos un 20% arriba, más de un 10% desde que empezamos el año, pero algunos de vosotros, pues habéis entrado más tarde, algunos incluso con el pico del oro en agosto, y habéis sufrido pérdidas notables, algo que siento muchísimo, y que vamos a comentar en detalle, no solamente lo que ha pasado, sino un poco mirando hacia adelante, también de forma constructiva, y un poco qué oportunidades vemos y tenemos. Como vemos aquí, este es el rendimiento del fondo en términos globales, en términos relativos, comparándolo con otros activos, pues sí, lo ha hecho muy bien, un poco como su mandato durante crisis, y ha sufrido quizás incluso más de lo que todos esperábamos en periodos más benignos, y en particular, pues recientemente con esta dinámica de mercado que, en mi opinión, sigue con un exceso quizás en ambas direcciones muy notable, y lo vamos a comentar en detalle. Vamos, básicamente, para ver la atribución, digamos, de los rendimientos, lo que vemos aquí es cómo han contribuido diferentes patas durante este tiempo, incluido periodos más hostiles, como recientemente, y lo que vemos es que, más allá de las pérdidas que han sido notables en el oro o los treasuries, digamos que la pata de seguros financieros ha sufrido notablemente, y de ahí vienen quizás la mayor parte de las pérdidas, y algo que voy a comentar en gran detalle. Si vemos en formato tabla y viendo también los resultados en lo que llevamos de año, podemos ver que dentro de la pata de seguros tenemos una componente, que son los puts de cobertura sobre el oro, que neto a neto han ganado algo. Estos son puntos NAV, es decir, una persona que entrara a 100, pues ha ido, ahora tendría 120, y básicamente lo que vemos aquí es las opciones de oro, como entre oro y otros activos más antiburbuja, en lo que va del año, esta pata de seguros está abajo, frente a la pata de seguros, digamos, contra posibles caídas en la bolsa o el crédito u otros, que sigue arriba. Vemos una diferencia muy importante, evidentemente, entre el primer trimestre, en el que todas estas opciones pagaron de forma potente, y un escenario, unos últimos meses, en los que estos seguros han sufrido, como vemos aquí. En ese sentido, voy a analizar en gran detalle tres factores importantes que básicamente determinan, explican y espero que ayuden a entender y a valorar lo que ha pasado y lo que tenemos. En ese sentido, el primer factor quizás importante a considerar en esta dinámica es que, bueno, se compraron unos seguros con vistas a unos riesgos importantes en el cuarto trimestre, como COVID, la posibilidad de una segunda oleada y las elecciones americanas. Estos seguros, en gran medida, bueno, dado lo que ha pasado, han perdido su totalidad, prácticamente su totalidad, su valor. Vamos a hablar en detalle también de un segundo factor, que es que los movimientos que hemos visto recientemente han sido tan grandes que, de hecho, han impactado a la cartera de seguros, no solamente en el año 2020, sino seguros que tenemos a mayor largo plazo, como 2021, 2022 y en adelante. Hablaremos de ello en detalle en un momento. Y un tercer factor, que es básicamente una componente dinámica de las coberturas y es el proceso de reequilibrar la cartera y, digamos, hacer un restriking de los seguros. Algo que funcionó de forma muy positiva en el primer trimestre y que no ha funcionado bien por el momento, si bien es parte del proceso. Y espero que lo entendáis y apreciéis un poco el objetivo. Vamos a pasar a la... Antes de hacer esto, este es uno de los nuevos conceptos quizás más importantes que he aprendido en mi vida y que intento explicarle a mis hijos. Y es que básicamente nosotros controlamos la calidad de nuestras decisiones, pero no el resultado. Si tomas una buena decisión, lo lógico sería tener un buen resultado a la larga. Si tomas una mala decisión, pues lo lógico es tener un mal resultado. Hay lecciones aprendidas, hay que hacer ajustes. Así como con las buenas decisiones, pues hablamos de best practice y simplemente sigue haciéndolo. Y hay casos en los que tomas una buena decisión y tienes un mal resultado. En mi opinión, hay que centrarse en el proceso y si la decisión era correcta, pues la vuelves a hacer. Esto es muy rafanadal para aquellos que le seguís. Hay que centrarse en el proceso, tomar buenas decisiones y aceptar los resultados. Pero si has tomado una buena decisión, pues entenderlo. Y hay otros casos que son un poco el extremo opuesto, que es momentos en los que has tomado malas decisiones y tienes buenos resultados. Aquí quizás un ejemplo más típico es la ruleta rusa. Puedes jugar y ganar, incluso ganar dinero. Pero significa que si tú confundes ese proceso y sigues tomando esa decisión, pues es una cuestión de tiempo que algo explote. En ese sentido, dentro de este marco de análisis y de reflexión sobre nuestra estrategia y sobre lo que hacemos, pues creo que este marco para mí es muy importante y es un poco la forma en la que estamos trabajando. Tomar las mejores decisiones posibles y eso es lo único que podemos controlar. Así que por aquí vamos a ver un poco lo que ha pasado y por los tres factores que decía. Y vamos a empezar por un poco aquellos seguros que hemos comprado. Compramos frente a unos riesgos que eran muy latentes y siguen latentes, en cierto modo. El primero es evidentemente la posibilidad de una segunda oleada en el COVID. España, por ejemplo, la situación es bastante crítica, bastante dramática para muchas familias, para muchos sectores. Y quizás, pues bueno, la posibilidad de un lockdown y la falta de actividad económica además, pues crea un distrés. En términos prácticos, el mercado no, no, al revés, lo ha visto como un non-event y digamos que la respuesta monetaria y fiscal, pues de forma satisfactoria ha conseguido que los mercados, pues bueno, reboten y quizás creando una total distorsión entre lo que es la economía y los mercados. Pero bueno, por un motivo u otro, si tenías seguros comprados frente a un posible evento o distrés, pues no se ha producido, por lo menos a corto plazo. Ya veremos cómo acaba la película, porque en mi opinión esto no se resuelve simplemente imprimiendo papelitos. Pero tenemos evidentemente otro riesgo importante, que era la otra cara de la moneda y es que frente al riesgo de una segunda oleada, pues tuviéramos una vacuna. Algo que ha llegado, algo que es una gran noticia y que el mercado ha básicamente dado una vuelta brutal. Se ha producido un melt-up en los activos de riesgo, en commodities, en la bolsa y un melt-down absoluto en otros activos como el VIX o el oro. En ese sentido, bueno, hay otra parte muy importante, que es las elecciones americanas. Algo que evidentemente ha sido increíblemente tight, es decir, unos pocos miles de votos han decidido en una dirección u otra, algo que Trump sigue todavía peleando. No creo que mucha gente le esté prestando atención a lo que está pasando, pero él sigue por ahí. Y en cualquier caso, algo que podía haber dado por un pequeño margen, podíamos estar hablando de una situación totalmente distinta. Pero el sistema americano es así, es binario. Y uno de los riesgos notables que podíamos ver era un blue wave, un dominio de los demócratas, tanto en ambas casas. Y claramente uno de los riesgos que había que valorar mucho era la posible subida de impuestos, particularmente a los corporates, a los equities, a ganancias de capital, etc. Y algo que podía haber dado lugar a una importante bajada de bolsa, no ha sido así. Y al revés, la bolsa está en un melt-up absoluto y por lo tanto tus seguros no pagan. Biden también sabemos que tiene una posición bastante fuerte frente a TEC y el posible riesgo de regulación. Y más allá de lo que hubiera podido ser una caída potente en el Nasdaq, quién sabe, pues ha dado un melt-up absoluto. Aquellos que se preposicionaron, pues no les ha ido muy bien. Hemos visto también un riesgo importante. Bueno, siguen las conversaciones. Yo creo que lo que está claro es que daba igual quién ganara y va a haber y habrá un package importante. La cantidad, al final, un trillón, dos trillones, entre amigos, no es mucha diferencia. Es un apretón de manos. Algo que en Europa no es tan sencillo. Estamos viendo a los frugales y otros, evidentemente, poniendo problemas ante medidas semejantes. Pero Estados Unidos lo hace. Y esto, al final, lo que está haciendo es una devaluación competitiva muy fuerte del dólar. Y, bueno, para bien o para mal, no solamente está cayendo el dólar fuerte, sino que está cayendo el dólar mucho más que el oro, mucho más que el dólar. En un escenario en el que se está apreciando el euro, estamos viendo hoy también como el mercado, a pesar de los malos números, pues le están pegando fuerte a los treasuries. Yo creo que una interpretación en la que, bueno, se piensa que cuanto peores son las noticias, pues más probabilidad haya de que le metan todavía más caña al dólar y a la deuda y demás. Y, por lo tanto, la gente, bueno, a corto plazo está un poco preocupada, quizás, por el... y pensando que puede haber subidas de interés o un poco con vistas al problema de deuda en Estados Unidos. Pero yo creo que, como veremos en más detalle, para mí la subida de tipos de interés es ciencia ficción. El sistema, la Fed, se lo va a comprar todo en los treasuries y, básicamente, la subida de tipos de interés crearía un problema enorme, por lo tanto, en forma de explotar las burbujas, básicamente, de forma que no lo veo muy viable. Pero, por el momento, el mercado está volátil y hay una dinámica que quizás no se apreciaba del todo, o sí, pero que es el riesgo con China. En mi opinión, una victoria de Trump hubiera sido muy notable. En este... este hubiera sido una de sus asignaturas más importantes. Yo creo que los primeros cuatro años de su... de su mandato, su único objetivo era la reelección. Y yo creo que una vez que esta reelección se hubiera producido, hubiera tomado una posición ultra agresiva contra China. Algo que no se ha producido y que el mercado, bueno, pues ha resultado en un movimiento muy potente, deshaciendo, primero, posiciones negativas y, segundo, posicionando un poco a Biden y a China como una súper oportunidad, cuando, en mi opinión, sigo pensando que China es la mayor burbuja de crédito de la historia. Y aquellos que prestamos un poco más de atención a esto, pues estamos viendo ciertos eventos preocupantes, pero que al final China resuelve de una forma muy sencilla, ¿no? más papelito y ahí cubriendo el agujero, ¿no? Como hacen todos. Algo que, evidentemente, es inflacionista y que... y que... y que perjudica la moneda. Pero cuando esto lo haces en relativo con el dólar americano, que... que está imprimiendo todavía más y a mayor velocidad, pues a ver quién es más feo, ¿no? De los dos. Al final no es un tema para mí de... de que China o el yuan sean particularmente atractivos, es... es un tema de que el dólar, pues no... no está bien posicionado y ahí yo creo que el mercado a corto plazo ha sacudido muy fuerte al oro por temas entendibles, de posicionamiento y demás, pero sinceramente vemos una oportunidad importante a medio y largo plazo. El segundo punto importante, más allá de las pérdidas del primer... o sea, de este último cuarto por decisiones que podríamos debatir, si... si comprar esos seguros era algo bueno o no y hasta qué punto era una buena decisión, mala decisión, yo sigo pensando que... que lo que hemos hecho creo que tenía sentido y mandato, dentro de nuestro mandato, si bien hay... hay ciertas consideraciones que... que... que bueno... y cosas que han pasado que nos han llevado más lejos de lo que hubiéramos pensado o deseado, ¿no? Entre ellas, es precisamente el movimiento de los mercados ha sido algo muy fuerte. estamos viendo, a pesar de todo, pues un... una bolsa americana a récord histórico un euro que ha subido un 14% desde marzo un yuan chino que ha subido un 9% también desde mayo o un dólar de Taiwán prácticamente hoy haciendo récord en 23 años, ¿no? Dentro de esta... esta fortaleza de mercados emergentes, de commodities, de... de riesgo en general. El otro lado es... ha habido un movimiento fuerte a la baja en... en temas como el VIX que ha caído ya un 75% desde... desde... desde 80 a 20 prácticamente el oro con un 14% de peak to trough desde el máximo en... en agosto o la plata un 22, que están recuperando pero... pero siguen muy deprimidos o un movimiento fuerte en los... en los treasuries de... 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 de 50 prácticamente ahora hace unos... unos meses a... a más de 90, ¿no? que estamos hoy Esto... al final, estos movimientos han sido muy grandes y... han impactado nuestra... el valor de nuestras opciones no solamente, como decía, a corto plazo, sino en opciones a largo pero lo importante, en mi opinión, hay que entender que muchos de estos seguros siguen y seguirán vivos durante meses o incluso años me gustaban cuando los pusimos por primera vez a 10 a 1 pues ahora a 15 a 1 o 20 a 1 o más... o incluso 25 a 1 pues me gustan todavía más, ¿no? Así que yo creo que en ese sentido... ya veremos... sí, pusimos en cierto tamaño y... esas posiciones y hemos ido añadiendo pero... vamos a ver cómo... cómo acaba, ¿no? De momento... lo que está claro y es refutable es que... el impacto que ha tenido... a pesar de ser opciones que les queda mucha vida ha sido muy rápido y muy fuerte y, por lo tanto, ha creado... pérdidas mayores de las que todos quisiéramos o deseáramos y, bueno, me siento responsable, claramente y siento cualquier daño hecho, pero... pero bueno, quiero que sepáis que... por qué lo hemos hecho y... qué tenemos en los libros ahora, que mi opinión es extraordinariamente asimétrico y creo que podría ser muy valioso. En tercer lugar, destacar... relacionado con esto, destacar... el proceso de rebalancear las carteras, ¿no? Y esto es algo importante. Es un efecto que... que funcionó muy bien y es parte importante de la estrategia. Es... quizás un efecto que parece de segundo orden porque... porque en el día a día no se aprecia mucho pero que tiene un impacto muy grande y es... yo comparo un poco el proceso este de comprar seguros a escalar una montaña, ¿no? Básicamente, cuando vas subiendo pues cinco, diez, cincuenta, los que sean metros lo que vamos haciendo es ir poniendo básicamente seguros de forma que... tú puedes seguir subiendo pero... si... básicamente se produjera un evento, pues... estás... estás protegido, ¿no? Esto que veis aquí es... es el S&P... final del año pasado, estamos en enero, a pesar de... de que el... el COVID estaba ya pegando... relativamente fuerte en China, se consideraba un evento totalmente aislado, una complacencia muy grande, nosotros... pues seguíamos añadiendo seguros y en ese momento, pues... pues bueno... yo no tengo una bola de cristal, ¿no? no sabíamos en qué dirección va a tirar el mercado, tampoco es nuestro mandato... y por ahí, pues... básicamente... lo que nosotros hacemos es... es comprar estos... estos seguros... de la forma más eficiente posible, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, pues ya... ya lo sabemos todos... evidentemente hubo un movimiento muy fuerte... que llevó unas caídas muy bruscas... y nosotros, pues... pudimos monetizar... estos seguros, ¿vale? generando un dinero que pudimos reinvertir... en otras cosas... y poniendo entre otras cosas más seguros, ¿no? ahora mismo, pues... pues todo queda muy claro, ¿no? pero... ahí abajo... eh... el consenso... pues había gente que hablaba... ya no de una recesión, ¿no? de una depresión y el fin del mundo... otros... hablaban de... all time highs al final de año y parecían igual o más locos... y... y bueno... al final el mercado ha hecho lo que ha hecho... y... todos estos incentivos brutales... pues bueno... si bien en ese momento había mucha incertidumbre y no sabíamos... pues el mercado al final... ha subido de una forma... súper agresiva... y... nos planteábamos... eh... un poco ya... casi en las elecciones americanas... pues bueno... si tú con prudencia tu mandato... según vas subiendo al mercado... pues ves... el riesgo de un COVID... el riesgo de cosas... y vas... apuntalándote... de forma que... eh... lo que es una actividad... en mi opinión... eh... pues bueno... que tiene sentido... y... y... prudente... pues... pues parece... estúpido... ¿no? ¿para qué te has gastado ese dinero? si evidentemente... la bolsa va a ir de dos mil a... a tres mil setecientos... eh... bueno... repito... nosotros hemos tomado estas decisiones... y he ido comprando estos seguros... estos seguros... según vas subiendo a la montaña... eh... tienes que ir gastando más dinero... y... digamos... reinvirtiendo para... para seguir protegido... ¿no? desde donde... desde donde estás... este es un proceso... pues que... que bueno... que tiene... vas añadiendo seguros... y que hoy... pues bueno... eh... no sabíamos exactamente dónde iba el mercado... eh... yendo hacia las elecciones americanas... y... bueno... pues hoy nos encontramos en una situación... en la que... sigues... de forma disciplinada... quizás añadiendo seguros... con una incertidumbre... hacia dónde vamos... y en mi opinión... bastantes indicaciones... de... una situación de riesgo... eh... bastante asimétrica... si bien... la narrativa del mercado... y de los bancos... sigue siendo... ultra positiva... con un Nasdaq a 4.400... eh... tipos... bajos para siempre... todo fenomenal... aquí no ha pasado nada... el crédito no es un problema... todo... la vacuna va a funcionar estupendamente... bueno... espero que sí... pero... pero básicamente la situación... eh... que nos tenemos que plantear hoy... es vale... que... 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 que hacemos... ¿no? a estos niveles... y nosotros pues seguimos de forma disciplinada... haciendo nuestro trabajo... y... y bueno... vamos a ver... cómo... cómo evoluciona esto... pero... claramente pues... eh... vamos a seguir comprando seguros... de la forma que podamos... más eficiente... y... monetizarlos cuando... se plantee la oportunidad... ¿no? entonces... un poco para resumir... pues hay momentos en los que... este proceso de añadir... de subir seguros... de... 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 monetizar... pues es un proceso que añade... añade mucho valor... y hay momentos en los que pareces... estúpido, ¿no? eh... un responsable habiéndote gastado dinero... y perdiendo dinero seguro... en... en... en estas... en estos seguros, ¿no? eh... como digo... es una cuestión de... decisión contra el resultado... nosotros... tenemos un mandato... hemos hecho lo... lo mejor posible... y creo que... que seguimos centrados en... en eso... que es lo único que podemos hacer... que es... digamos... intentar... eh... proteger el capital... lo mejor posible... y... y... comprar aquellos... seguros... de la forma más... más eficiente, ¿no? eh... avanzando un poco con... con la idea... eh... me gustaría... viendo un poco con esta pregunta que planteo... de... y ahora qué... eh... voy a hablar brevemente sobre... eh... el outlook... un poco la visión de mercado... y... y aquí... voy a tocar varios temas que... que... que bueno... eh... ya los hemos hablado pero quizás... que es muy importante... retomar... para... para... poner un poco en perspectiva lo que está pasando... y yo... creo que el daño... bueno... ya está hecho... en la última década ha sido la transformación... de... del interés sin riesgo... a riesgo sin interés... y la gran implicación... una de ellas... la primera es que... eh... 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 básicamente no hay... no hay donde esconderse, ¿no? eh... eh... o sea... la idea... eh... que hace... bueno... eras una vez... tenías un bono alemán a diez años... que te pagaba un cinco por ciento... pues básicamente... no había más que hablar, ¿no? si tenías el dinero... podías ponerlo cinco por ciento... en algo que... que te ganaba en términos nominales... reales... que no tenía riesgo de crédito... y que... si el mundo iba mal... te pagaba un montón... pues... pues genial, ¿no? eh... pero ese concepto ya no existe... de hecho... el... parte de la historia es el bullying financiero... que hay... con tipos de interés cero o negativos... que nos está obligando... a... poner a funcionar nuestro... nuestro dinero... algo que... que... bueno... se hace de forma... eh... indiscriminada por los bancos centrales... y que... y que mi opinión está generando... o generará problemas mayores... de los que solucionan... eh... la segunda gran... eh... consecuencia... es que... aquellas carteras... famosas... equilibradas... 60-40... de bolsa y... y crédito... o bonos... y bolsa... más bien... eh... de... de renta fija... eh... lo que tenemos ahora es que... tienes valoraciones muy elevadas en la bolsa... y... el problema de que... tu... tu bono alemán... eh... ya tiene tasas nominales negativas... tiene... y básicamente... una situación en la que se produce una crisis... y la bolsa cae mucho... el margen del... del... del boom de ganar es... es muy bajo... y esto... básicamente hace que las carteras 60-40... equilibradas... ya no lo sean... ya no están equilibradas... de hecho... este riesgo de correlación... ha... digamos... ha... ha afectado mucho... toda esta construcción de carteras... y hay... y hay quien todavía no lo ve... a pesar... de... eh... lo que hemos sufrido... eh... en las últimas crisis... y... y lo evidente que queda... la falta... la alta correlación entre estos activos... y... y los riesgos, ¿no? La tercera implicación muy relevante... de que ya no hay... eh... 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 donde... ya no hay un... 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 interés sin riesgo... y que... por lo tanto... las carteras... balanceadas... equilibradas... ya no lo son... es esta idea de que... en un mundo de tipos de interés cero... al final... eh... estamos hablando de valoraciones... artificialmente altas, ¿no? si tú... computas el valor... de un activo... en base a descontar los flujos de caja... pues... un cashflow de 100 dólares o 100 euros... a 50 años... en un mundo con los tipos de interés al 5%... valdría 8,7... ¿no? es decir... un 92% menos... eh... en un mundo en el que los tipos de interés... eh... están a cero... un cashflow... de 100... vale 100... por lo tanto... todas aquellas acciones... todos aquellos... activos... que tienen... eh... por un lado... perspectivas de crecimiento... muy altas... que pueden ser... muy optimistas, ¿no? eh... Tesla... tiene un multiplicador... price-earning ratio... de casi... 1200... eh... evidentemente... eh... está descontando... una subida muy notable de sus ingresos, ¿no? pero aún así... además de estas expectativas... ultra... eh... complacientes... y optimistas de crecimiento... ese crecimiento te lo está descontando... a unos tipos artificialmente bajos, ¿no? de forma que... crea una burbuja brutal... que al final es... es parte del juego, ¿no? de los bancos centrales... es crear... el... el efecto riqueza, ¿no? crear burbujas que al final... eh... te dan la sensación de que... de que eres rico... de que tienes mucho... mucho tal... pero al final es un poco un castillo de naipes, ¿no? porque... el problema que tenemos es que estas burbujas ahora son... demasiado grandes, ¿no? son... son sistémicas... y básicamente el problema que tenemos es que... si suben los tipos de interés... estas burbujas... implosionarían... se vería que el... el emperador está desnudo... y... eh... básicamente... eh... es el motivo por el que creo que... la normalización de la política monetaria es... es ciencia ficción... eh... porque... la subida de tipos de interés pondría en evidencia esta situación. Entonces... ante esto... eh... bueno... estamos en un proceso cíclico, ¿no? cada vez que viene una crisis se hace más de lo mismo... y básicamente se está intentando resolver el problema a base de imprimir papelito y... y deuda... y creando burbujas cada vez mayores... y una situación... en mi opinión... preocupante. eh... ¿qué implicaciones tiene esto? bueno... creo que la próxima década... eh... hemos vivido evidentemente un shock sin precedentes... en formato de... de COVID... eh... tanto en... en tamaño... como en velocidad de respuesta... como en... en el marco... en el que... lo... la aplicación de estas medidas... que básicamente nos han llevado ya de facto... a un mundo de... de... de MMT, ¿no? de... política monetaria moderna... que llaman... eh... que básicamente es imprimir dinero y regalárselo a la gente... y... y esto al final pues... este shock y estas medidas al final han acelerado... o expuesto un proceso... una desconexión de la economía con los mercados... una percepción de que podemos resolver problemas de solvencia con... con liquidez... que no es verdad... eh... una situación en la que subir los tipos de interés... eh... 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 expondría esta... esta fragilidad del sistema... en el que... creo, espero... y que las vacunas funcionen y que el virus se vaya... pero claramente estas medidas... que se nos han vendido como algo temporal... eh... eh... se quedan... ya como se quedó por ejemplo... eh... 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 después del 2008... se globalizó... el riesgo... binario... un poco la polarización del mercado entre la... la deflación y la inflación... algo que en mi opinión... eh... eh... tiene razón los dos... eh... hay muchas fuerzas deflacionistas... pero... eh... eh... se están compensando con trillones y trillones de dólares... de forma que... como comentaré en un segundo... eh... eh... está creando una falsa sensación de... de estabilidad... cuando en realidad... eh... estamos... eh... eh... creando un camino hacia la esta inflación... estas valoraciones artificiales... no... no valen para siempre... hoy... tenemos un montón de indicadores... muy preocupantes... eh... quizás... this time is different... eh... esta vez es distinto... esa es la famosa frase... jeje... de los mercados, ¿no? eh... pero vamos... estamos viendo el... el índice de... 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 un 92... 93%... estamos viendo... eh... el... el... el S&P un 16... 17% por encima del... del moving average... eh... a 200 días... estamos viendo los índices de... de put... a record histórico... estamos viendo el número de cortos... evidentemente... destrozados... eh... y... muchos otros indicadores de... eh... de... de... un poco asimetría de riesgo... Que quizás den lugar a volatilidad y esta complacencia se puede exponer, este riesgo, el FOMO, fear of missing out, miedo a perdértelo, llámalo Bitcoin, llámalo lo que quieras. Por supuesto que yo quiero ser el próximo billionaire, por lo tanto me voy a meter aquí en Bitcoin o lo que haga falta. Un poco locura, muchas de las cosas que están pasando pero es verdad y pasan de forma repetida. Esta idea del TINA, del There's No Alternative u otras dinámicas burbujiles que estamos viendo, que al final está navegando alrededor de un dólar débil, de una devaluación competitiva, de presiones inflacionistas, de quizás más guerras comerciales y una serie de consideraciones que son relevantes. Y a las que hay que venir un factor de volatilidad que en mi opinión es quizás el último factor que falta ya. El BIC se está aguantando por encima de 20. Si cayera a niveles tipo 10, 12 como vimos otros años, pues ya no te cuento dónde se va el melt up. Porque ya acaba de arrastrar a todas estas estrategias que se rigen por volatilidad. Y bueno, sería básicamente el principio de la siguiente explosión, siguiendo el ciclo. Pero bueno, en ese sentido una situación compleja a nivel macro, en la que como digo, esta idea de que puede resolver problemas imprimiendo papelitos, al final no resuelve nada. Lo único que hace es retrasar el problema, básicamente creando más deuda, transfiriendo el problema en forma de guerra de monedas, donde el euro y el dólar tienen una pelea fuerte. El euro se va a tener que defender. En una fase en la que estamos transformando los problemas de burbujas en inflación y que al final todos aquellos que habéis vivido la hiperinflación en Latinoamérica o otros sitios, sabéis que todas estas medidas no solucionan nada, sino que al final agrandan los problemas. Algo que va de la mano, estas políticas monetarias van de la mano de expansiones fiscales sin límites, que permiten que los gobiernos gasten más de lo que se pueden permitir, se endeuden más de lo que se pueden permitir y que incluso no suban impuestos porque es un contracíclico y por lo tanto mucho mejor que imprima papelitos el Banco Central y nos lo preste. Así que esta situación, estas presiones inflación-deflación, yo creo que claramente a largo plazo van a dar un problema enorme que está quizás acelerándose. Hemos hablado muchas veces del tema de inflación, yo creo que en los próximos 10 años es clave. Y bueno, añadir una cosilla, releyendo el libro de Dalio, me ha encantado la lista de las burbujas, del checklist, digamos. Y nada, si lees un poco una por una, pues hay motivos para pensar que no sé si todas o casi casi todas se cumplen. Y bueno, empezando por la primera, el this time is different, mucha gente piensa que esta vez es distinto, vamos a ver, pero a mí me preocupa y veo muchas señales de exceso que me recuerdan un poco a otras dinámicas que he visto en mi carrera, como en particular el 2001 y otras facetas. Por ello, evidentemente cuando creas un equipo necesitas tener una dimensión que es portero, delantero, defensa, pero yo creo que el riesgo de inflación es muy relevante y a la hora de elegir el equipo tenemos que tener en cuenta si estás largo o corto de inflación. Por lo tanto, como he dicho muchas veces, creo que el equity es favorable o preferible al crédito. El bono de telefónica que te va a pagar 101 euros en 20 años, esos 101 euros no te van a comprar nada o muy poco. Por lo tanto, creo que tanto el crédito como el cash, evidentemente, o los bonos de gobierno están cortos de inflación, están sufriendo en escenario de tipos relevantes. Con inflación subiendo y, por lo tanto, tenemos, en mi opinión, que crea una cartera más centrada en equity, en activos reales y en activos antiburbuja. Vamos a ir en cierto detalle a ver un poco esta dinámica de Igneo, no solamente como jugador en particular, sino como encaja dentro de un equipo sencillo. Yo siempre hablo de tres fases. Primero, elige tu estrategia, tus pesos. En este caso, podemos mirar una cartera que tuviera un 50-50, pero es muy importante una segunda consideración. Y es que estos jugadores se comporten de la forma más que cumplan su labor. El delantero que meta goles, el portero que defienda y que lo hagan bien como equipo. Este slide lo he tomado prestado de una estrategia y de una presentación que os voy a comentar al final. Es una nueva estrategia que hemos lanzado en la casa. Se llama el Quadriga Stable Return. Y es una estrategia que invierte en, básicamente, en vez de invertir solo en el portero, estás comprando el equipo entero. Igneo, Igneo, al día de hoy es aproximadamente un 20% del peso. Y una de las formas en las que esto analiza las estrategias es a través de un avatar. Aquí lo que veis es una serie de factores. No por llevar el 7 en la camiseta eres delantero. Eres delantero si te comportas como delantero. Y en ese sentido, lo que vemos aquí es una estrategia que funciona su comportamiento histórico. Vemos una componente defensiva muy buena, una ofensiva muy mala. Está diseñado para hacerlo bien en mercados más benignos. Y una capacidad neutra de generación de alfa. Que básicamente se transmite en el diagrama, el radar. Un diagrama de araña en el que vemos el centro de la diana, digamos, es un 0. La zona de fuera sería un 10 sobre 10. Y vemos que Igneo, como portero, tiene muy buena nota en estas asignaturas de defensa. Y más normal. Pero cuando tú esto lo juntas con otros jugadores del equipo, como pueda ser en este caso el S&P, que es casi una imagen de espejo, muy buen atacante, muy mal defensor, pues básicamente puedes crear un equipo más equilibrado. Y la idea aquí es, aprovechando esta descorrelación fuerte, sobre todo durante mercados hostiles, pues básicamente crear un equipo en el que con un peso 50-50, pues tengas un retorno que es la media de los retornos. Pero hay una cosa súper importante y es el paso 3. Es la idea de que en vez de invertir de forma pasiva, básicamente reequilibremos las carteras. Esto es un proceso que puede dar lugar a retornos muy importantes en forma de interés compuesto. Y básicamente lo que pretendemos aquí es, no tenemos una bola de cristal, no tomamos posiciones necesariamente apuestas, sino que en vez de pelearte con la volatilidad del mercado o pensar que este es un juego en el que necesitas una bola de cristal, es un poco lo opuesto. Es decir, mira, yo voy a tener una estrategia que es 50-50, voy a delegar a los mejores posibles y cuando el mercado se vuelva loco, volátil o irracional y pase de 50-50, 30-70 o 70-30, pues voy a rebalancear mi cartera. Ese proceso de comprar barato y vender caro, vender caro y comprar barato, nos hubiera generado aproximadamente un 5% mientras duermes. O sea, ese retorno, ¿a quién se lo atribuyes? Bueno, se lo atribuyes al equipo, se lo atribuyes a esos resultados que recibes al tener una cartera que tiene este compounding. Algo que en este modelo asume que se hace mensualmente al 50-50, pero que podría hacerse de otras formas, tanto de tiempo como de movimientos. Pero el concepto es lo importante. Con ello vamos a pasar un momento a ver, y aquí voy a centrarme, voy a cubrir en mucho detalle otro componente muy importante que es la cartera de opciones. Antes hemos hablado de los tres factores que han impactado un poco las pérdidas recientes y aquí voy a plantear en mayor detalle un poco la selección de estos seguros y teniendo en cuenta, compartiendo con vosotros un poco el proceso de decisión y las variables que tomamos. Como bien sabéis, la estrategia tiene tres pilares fundamentales. Una patada de oro, de treasuries y de seguros. La de seguros busca comprar put sobre activos de riesgo y call sobre activos de antiburbuja y anticrisis. Y lo hace sin apalancamiento lineal, en las patas 1 y 2, sin cortos y solamente comprando opciones. Esto básicamente lo que hace es, tienes una posición larga, la core en oro y en treasuries, tiene pues ventajas, es predecible, tiene inconvenientes, pues tienes potencialmente mucho downside y, bueno, pues no hay un coste de carry claro entre los dos, un poquito positivo en el caso del treasury. Y básicamente una de las cosas que podemos hacer es equilibrar un poco este riesgo de forma táctica. Es decir, bueno, si compro un put, pues básicamente lo que hago es convertir mi posición larga en un call sintético. Algo que transforma un poco nuestro riesgo, nos da esa certeza, esa predictibilidad al alza y nos corta el riesgo de bajada, pero lo hace a un precio que es, pues bueno, tienes que pagar una prima, tienes un carry negativo y tienes un break even, un punto de neutro más alto. Por lo tanto, aquí al final, esta decisión principalmente es una cuestión del precio de esos seguros y de las otras consideraciones. Pero si lo haces bien, pues puede añadirte valor a través del efecto compuesto. Entrando más en el resto del libro de opciones y viendo un poco los objetivos de opciones baratas, que nos paguen mucho y que tengan un carry bueno, claramente, bueno, pues nos basamos en una serie de componentes, algunas de ellas más estratégicas, otras más tácticas, pero que dentro del libro, pues, utilizamos de forma activa. Una de ellas es evidentemente la posición larga de oro, una posición larga en treasuries y en tips, una posición corta de, digamos, en bolsa y en crédito a través de opciones, una posición larga de volatilidad, una posición, digamos, larga de inflación, una posición que combina y toma riesgos de correlación que nos cubre frente a movimientos en la bolsa contra el equity, el oro contra el equity, el oro contra las monedas, el oro contra mercados emergentes, el yen, es decir, combinamos muchas de estas piezas con vista a crear, pues, una cartera de defensores potente. La cuestión es que esto luego hay que convertirlo también en una cartera diversificada en cuanto a plazos, en cuanto a payoffs y en cuanto a strikes. Entonces, aquí lo que vemos es, pues, una vista de pájaro de esta diversificación en cuanto a activos y a plazos, en la que, como vimos anteriormente, pues, bueno, lo que queda en el 2020 ya es poquito y algunas de las posiciones a plazo, pues, han ido perdiendo, ¿no? Pero hay otra dimensión muy importante que es los payoffs. No solamente utilizamos opciones tipo vanilla, sino que usamos también algunas secciones exóticas y otros de correlación, híbridos, y voy a hablar en detalle y voy a poner ejemplos para que os quede claro un poco qué hacemos y por qué lo hacemos, ¿no? Y qué consideraciones. Evidentemente, esta cartera de riesgo, que, como podéis ver, tiene una componente notable en riesgo de correlación, es por algo, ¿vale? No lo hacemos porque sí, por tomar riesgo porque sí, tiene una posición fuerte, pero es por algo. Y esto, a su vez, estos mismos payoffs, pues, están también muy diversificados en cuanto a los plazos, ¿no? Si bien el riesgo en híbrido, pues, está diversificado en cuanto a activos, también lo está en cuanto a plazos. De forma que el objetivo es crear esta cartera altamente diversificada. Vamos a empezar por opciones muy sencillas, opciones tipo call, tipo put. Como decíamos antes, tiene ciertas ventajas, tiene ciertos inconvenientes y, al final, es una cuestión del coste, ¿no? Si tú tienes la volatilidad al 10 y puedes comprar un put del S&P a 10, pues, no hay más que hablar. Ya está, cómpratelo y punto, ¿no? Duermes perfectamente, tiene un coste bajo, un carry bajo y te puede pagar mucho, ¿no? El problema es que, muchas veces, estas opciones son caras, tienen un carry muy negativo y pueden tener un break-even difícil, ¿no? En ese sentido, cuando vemos los calls, vemos ejemplos aquí del VIX. Nosotros hemos comprado calls del VIX que nos ayudaron mucho en la crisis de marzo y luego ha habido veces que hemos comprado calls y que no han pagado. ¿Buena decisión? Bueno, creo que en marzo buena decisión, buen resultado. Creo que en octubre buena decisión, mal resultado, ¿no? Al final, tenemos que ver un poco cómo equilibramos esto, ¿no? Pero, claro, en el caso del VIX es un tema difícil, ¿no? Porque si bien es un gran defensa, como vemos en blanco, el índice del VIX puede ser muy explosivo, pero el índice del VIX no es invertible. Tú necesitas invertir en futuros, los futuros tienen Roland, tienen un carry negativo, etc. Y, por lo tanto, la línea gris es lo que tú de verdad estás comprando, ¿no? Tiene un carry muy fuerte, muy negativo. Así que, bueno, nosotros dentro de nuestro objetivo, pues, y desde que lanzamos, pues, pues hemos dado parte de esa cobertura quizás de una forma bastante más, con una protección de capital superior. Ahora mismo estamos cerca de un 20% de ganancias frente al equivalente en el VIX que hubiera sido una pérdida del 45, ¿no? A pesar de todo lo que hemos vivido y a pesar de que el índice está a niveles relativamente altos, incluso más altos que cuando lanzamos. Por ahí vamos a ver un poco más ejemplos de opciones vanilla. En este caso, en vez de un call, sería un put. Y quizás, además de las opciones vanilla, que las hemos comprado y a veces funcionan muy bien, pues hay una consideración, ¿no? Y es una de las oportunidades que puede existir es un poco el precio relativo de los strikes, ¿no? En lo que llamamos el skew. Aquí lo que veis es un corte, digamos, de la superficie de volatilidad del S&P a un mes, a seis meses y a un año. Y en rojo, en esa cajita, veis la volatilidad implícita de una opción at the money. Enseñando un poquito el term structure que tiene, ¿vale? Que es básicamente un poquito de contango. Es decir, la volatilidad a medio o largo plazo está más cara que a corto. Pero cuando miramos las opciones a corto plazo y la demanda por los puts de delta baja, en este caso un 80%, lo que vemos es que básicamente hay una prima muy elevada, positiva para los puts, una prima negativa, sobre todo a plazo, para los calls. Y aquí lo que nos está diciendo es que la distribución de probabilidad no es una log normal. Estamos básicamente, que es un poco lo que asume Black & Shows, lo que estamos haciendo es que el mercado está dispuesto a pagar más por estas opciones, estos puts abajo y menos por los calls, ¿no? En relativo a lo que sería o hubiera predicho o predecido un Black & Shows. Así que, ¿cómo podemos aprovechar esto? ¿Nos ofrece valor? Bueno, pues una de las formas más sencillas es a través de un put spread, ¿no? Tú te compras un put y dices, bueno, en vez de tener cobertura de 3.500 a 0, pues solo quiero los primeros 200 dólares, ¿vale? Tiene una ventaja y es que vas a abaratar un poco el coste, pero tiene un inconveniente y es que tu cobertura va a ser limitada. Normalmente el ratio aquí es unas 3, 3 veces y media. Entonces, bueno, si te gastas un 1%, pues te va a proteger el primer 3%, de forma que, sinceramente, el coste-beneficio quizás no sea tan, tan interesante, ¿no? Pero existe una variación que hacemos un poco intentando encontrar un equilibrio entre ellos que son opciones como puede ser este que es una peer input spread, ¿no? Estructuras en las que básicamente aprovechamos el SKU dos veces, tanto al 3.300 como al 3.000 y de forma que lo que esto significa es que tú compras un put a 3.500 y siempre y cuando el mercado no llegue a 3.000, eso es lo que tienes. Pero si el mercado llegara, digamos, a 3.300, lo que hace es te quedas con un put spread. Esto lo que consigue es, por un lado, con un coste marginalmente superior de la prima, lo que tú tienes es dos cosas muy positivas. Una es un carry mucho mejor que el put spread y también un payout potencialmente mucho mayor. En vez de tener 200 puntos, en este caso podrías tener teóricamente hasta unos 500, ¿no? Y esto es algo que hay que elaborar y gestionar de forma, pues bueno, intentar encontrar el equilibrio. La otra gran variable a nuestra disposición es la correlación y sabemos y hemos aprovechado de forma muy eficiente la correlación implícita durante periodos y sabemos que en las crisis el mercado no solo sube la volatilidad mucho, sino que las correlaciones se rompen y básicamente seguros, por ejemplo, que paguen oro arriba, bolsa abajo, pueden ser muy valiosos. Existen otras circunstancias en las que, como ha sido prácticamente los últimos meses hasta el anuncio de la vacuna, la correlación ha sido más uno entre activos, de forma que por ahí, pues estos seguros, sinceramente, no han funcionado bien. Ni han pagado ni te han dado señal de vida porque cuando una pata funcionaba la otra no y cuando la otra sí, la otra tampoco. Entonces, necesitamos, estos son seguros que funcionan muy bien, sobre todo cuando se producen eventos más hostiles, más volátiles que no se han dado lugar hasta el momento. Para daros un par de ejemplos, esta es una opción sencilla, es una opción digital, muy parecida a un put, un poquito más es binaria, o sí o no, pero cuando tú utilizas esto con dos activos, lo que se llama un dual digital, pues aquí la apuesta es, por ejemplo, oro arriba, euro abajo, o oro arriba, bolsa abajo, son seguros que combinan las probabilidades y que en vez de tener un 3 a 1 y un 3 a 1, pues te pagan quizás un 10 o incluso 12 a 1. Es decir, si tienes correlaciones a tu favor, vas a conseguir, digamos, unos odds, que te van a pagar todavía más de lo teórico, que sería la multiplicación de ellos. Así que la correlación puede ser un valor añadido, si queremos apalancar incluso más el efecto de la correlación, podríamos hacer una estrategia tipo worst off, como veis en el gráfico, no paga casi nunca y cuando paga necesitas que los dos se muevan mucho y eso es lo que te dice el modelo matemático. El modelo matemático te dice, mira, esto no va a pagar jamás. Pero claro, si se producen eventos extremos de volatilidad y ruptura de correlación, como se dio en marzo, pues estos seguros pueden pagar múltiplos muy grandes, como podemos ver en ejemplos que hemos tenido con éxito y otros que no han funcionado y en algunos casos estas opciones que tenemos compradas, como decía antes, siguen vivas, como por ejemplo worst off, oro arriba, o yuan chino abajo. Tienen grandes ventajas en cuanto al trade-off, son opciones mucho más baratas, potencialmente mucho más explosivas y con un carry muy bajo. Pero al final no hay milagros, tenemos que tomar una serie de decisiones. Evidentemente en el mundo vanilla tienes grandes cosas que son predecibles, pero por desgracia tienen una serie de problemas, que es el coste, el carry y el break-even. Pero bueno, nosotros lo que hacemos es en todos casos siempre compramos opciones, nunca jamás vamos a estar cortos de estas opciones, pero lo que hacemos es tener un perfil de riesgo-beneficio muchísimo más equilibrado entre todas estas consideraciones. Así que con ello espero que os haya quedado un poco más claro el por qué básicamente hacemos la dificultad que tiene ser portero, ya seas el VIX o un put del S&P y básicamente o un call de oro y asociado a eso pues posibles formas en las que podamos crear una cartera de seguros que sea lo más eficiente posible en cuanto a la prima, el payoff y el carry. Con ello, antes de abrir a preguntas, si tenéis preguntas por favor ir poniéndolas en el chat, podemos verlas ahora los que tengáis un tiempo. Pero me gustaría hablar un segundo de la estrategia Stable Return en más detalle. Como decía antes, es una estrategia que hemos lanzado como solución y con el apoyo de una gran gestora en Latinoamérica y digamos que se plantea como una solución a los problemas que tenemos todos, que es un gran problema el que lo tenga, que hago con mi dinero. Sobre todo con aquella parte que queremos tener en efectivo o con un riesgo bajo y sinceramente, bueno, si tuviéramos los tipos al 5% y los bancos fueran fiables o el bono alemán te pagara un 5% pues no tendríamos esta conversación, no haría falta. Lo que pasa es que estamos en un mundo distinto, particularmente en Europa por ejemplo, con los tipos de interés a cero o negativo, con el problema de que el dinero en el banco no está necesariamente seguro, que te están cobrando comisiones y tipos de interés y además con un riesgo de inflación que te está comiendo a corto y a largo plazo. La situación en la renta fija, tres cuartos de lo mismo. Tienes ya tasas nominales negativas, tipos reales negativos, tenemos que tomar un riesgo de duración enorme para obtener algo de retorno y aún así ni siquiera y por lo tanto nos genera una problemática. El mercado de crédito ni te cuento, hay muchísimos casos, esta búsqueda desesperada de rendimientos lo que ha hecho ha sido bajar los tipos de interés de forma artificial pero también la prima de crédito, por lo tanto el riesgo-beneficio es muy dudoso, si bien puede ser un poco ruleta rusa, tú le puedes dar el dinero a alguien y ese alguien no explota y de hecho te puede ir bien, pero hay muchos zombies, hay muchos problemas, por lo tanto no es fácil. Hay oportunidades y seguro que las hay, muchas, y tenemos grandes especialistas por ejemplo aquí en esta casa, pero complicado, no es lo que era. Y finalmente con el equity parecido, quizás más asimétrico con más upside, pero tienes una problemática distinta, para empezar las valoraciones y otras muchas. De forma que cuando intentamos gestionar nuestro dinero y con esta mentalidad de activos, si le añades además el riesgo de falsa diversificación, del que hablábamos antes, que queda muy claro con el comportamiento de Igneo, pues hace que sea una situación difícil y compleja. Por ello, hemos creado esta estrategia, esta solución, que básicamente crea un equipo en el que el comportamiento, o sea, se mide a las estrategias en base a su comportamiento y para ello vemos una serie de factores que determinan tu capacidad de defender, de atacar o de retener el balón y pasar, como puedan ser factores como el VIX, qué tal lo haces con el VIX, cómo defiendes o cuánto del upside del S&P capturas. En base a esto, veis aquí el avatar, el diagrama de radar de un delantero, como el S&P, muy buena nota atacando, mala nota defendiendo, Igneo, ya lo vimos antes, o un centrocampista. La clave aquí es que cuando juntamos al equipo, básicamente lo que tiene es un poco por construcción, es una estrategia que busca generar retornos estables, aceptables y que lo haga también con un grado de protección de capital y con una generación de alfa y de carry lo más alta posible. De forma que es un reemplazo o una solución a una serie de activos que al día de hoy no funcionan. Con ello, básicamente al final lo que intentamos generar es un retorno, como digo, estable y que englobe estos objetivos de protección de capital, de protección contra la inflación y de generación de activos, de dividendos, bueno, de income, digamos, de ganancias. Este fondo ya está lanzado, está abierto, os adjunto aquí detalles, si tuvierais preguntas, por favor, hacedme saber y junto con el resto del equipo y mi compañero Luca Fedeler, os haremos, podéis verlo en mayor detalle. Y con esto concluyo la parte que quería cubrir a nivel de comportamiento, de mercados y demás. Voy a dejar de compartir la pantalla y abro paso a preguntas, si las tuvierais. Si queréis, a través del chat, podéis ponerme alguna pregunta o incluso si queréis, vía voz, como queráis. De momento no veo ninguna, si tenéis alguna, por favor, ponedla. En la llamada anterior a la que hice con la, en inglés, tuvimos bastantes preguntas interesantes. ¿Alguna pregunta de momento? Hola, entro a la primera. La pregunta, hablas que dada la bajada grande en poco tiempo y le preocupa el comportamiento entre un escenario contrario al previsto. La pregunta es cómo aguantará el fondo si el S&P sigue subiendo y el oro cae en el próximo año. Y, bueno, en ese sentido, a ver, claramente, por construcción, yo creo que lo que hemos visto, y repito, aquellos que estáis invertidos en el fondo desde hace tiempo, desde principios de año, pues creo que habéis disfrutado un poco, habéis visto los dos, un ciclo completo. Ha habido gente, un poco todos los extremos, ¿no? Ha habido gente que estaba muy negativa, que estaba larga de ignio, no tenía ningún tipo de bolsa y eran, pues fue fenomenal en Q1, eran unos héroes y, por desgracia, pues, bueno, por prudencia, y yo creo que, sinceramente, no les culpo, pues no entraron en bolsa, ¿no? Por miedo, por tal, y básicamente lo que hemos visto es que al final se han perdido un rally fuerte y al final los clientes protestan o les han obligado a entrar y por ahí te diría que yo, nosotros, yo no tengo una bola de cristal, no sé lo que va a hacer el S&P, podría subir, podría caer. En mi humilde opinión hay muchos motivos que llaman a la prudencia, lo he dicho durante la llamada, y claramente cuando construyes un equipo la idea es que vamos a tener activos que lo hagan mejor, otros peor. Lo que hemos demostrado es que se puede ganar dinero con caminos diametralmente opuestos y, en este caso, pues, tanto el S&P como Ignio han ganado cantidades notables y, por lo tanto, el equipo lo hubiera hecho muy bien. Y, bueno, cualquier desviación de lo que es un posicionamiento neutro estratégico que tenéis que decidir vosotros, ¿vale? Yo he tenido aquí un caso, tuve una reunión con un cliente importante que tenía un negocio de alto riesgo, alto riesgo me refiero a risk on, pues, de construcción, y se me pusieron los pelos como escarpias cuando me dijo, mira, tenemos este negocio, todos estos activos, todos estos empleados, este riesgo, y esta es mi cartera líquida, ¿no? Y su cartera líquida era high yield, ¿no? Y, bueno, yo decía, pero vamos a ver, si usted es delantero y tiene este enorme riesgo, ¿no debería su cartera líquida quizás estar en porteros? Y quizás los banqueros a veces tienen esta mentalidad de búsqueda desesperada de rendimientos, de no entender el asset liability, y básicamente te encuentras con desastres, ¿no? Porque cuando viene una crisis gorda, pierdes en tu patrimonio, pierdes en tu negocio, y por otro lado, pierdes en tu cartera líquida, ¿no? Entonces, el paso ese de decidir cuál es vuestro peso neutro, lo tenéis que decidir vosotros, ¿vale? Si eres de... un abogado de pleitos o no sé qué y tal, pues a lo mejor te va fenomenal en las crisis, ¿vale? Puedes tomar más riesgo, pero la mayoría de los mortales tenemos o tienen un riesgo más ligado al ciclo económico, ¿no? Es más probable que pierdas tu trabajo, que quede el valor de tu casa o lo que sea. Por lo tanto, para mí el 50-50 es un peso aceptable, neutro, creo que debería ser el punto de partida. ¿Qué jugadores metes? ¿Hasta qué punto Igneo debería ser el único portero? Yo creo que hemos demostrado que en condiciones muy hostiles lo puede hacer muy bien y fuimos el mejor fondo del mundo en febrero. Y, sinceramente, pues sí que es verdad que en un mercado mucho más benigno en el que el S&P ha subido un 64%, pues nos ha ido mal. Pero repito, no tengo una bola de cristal, creo que la clave es elige bien tus pesos como posición neutra, elige bien a tus jugadores, ¿vale? Si nosotros estamos un poquito más ahora mismo más de GEA que de casillas, ¿no? Pero sigo pensando que somos, podemos seguir haciéndolo muy bien y lo haremos muy bien cuando el equipo nos necesite. Y, entre tanto, pues, como he dicho antes, siento que las pérdidas han sido mayores de lo que esperábamos todos, pero que entendáis que, como he dicho en mucho detalle, que algunas de estas pérdidas son mark to market, son seguros, en mi opinión, valiosos y vamos a ver cómo acaba la película porque hay motivos de prudencia. Así que, en ese rebalanceo, yo, sinceramente, al día de hoy estamos viendo clientes bastantes que están añadiendo las posiciones. Yo no sé lo que tienen de otro lado, pero entiendo que están vendiendo Nasdaq o... No te digo ponerse corto para nada, te digo rebalancear y otros que por un motivo u otro están saliendo con todos mis respetos y... Pero yo creo que son momentos estos de añadir o rebalancear más que de decir, bueno, esto no funciona, me salgo y me meto todo en el Nasdaq, ¿no? El que quiera que lo haga pero que sepa y que lo haga con los ojos abiertos de que está con con los delanteros solo y, bueno, vamos a ver cómo acaba. Así que, espero que aquí ayude. Me preguntan sobre los cryptocurrencies, ¿no? Entiendo. Yo, sinceramente, entiendo 100% la... No nos lo hemos planteado es la respuesta, pero entiendo perfectamente el problema y el por qué mucha gente quiere buscar una solución fuera del sistema. Es una conversación que ya hemos tenido alguna vez aquí, pero es... Básicamente pienso que las criptomonedas... O sea, los gobiernos van a pelear mucho el... Ese... El concepto, ese derecho de senioraje, de seniorage, que básicamente es muy sencillo. Es la diferencia entre lo que cuesta hacer un billete de 500 euros y lo que te compra. ¿Vale? Cuesta un céntimo hacerlo. Entonces, ese derecho, ese gran derecho que tienen y que nos han impuesto, pues, no lo van a dejar marchar, ¿no? Pero hay otros muchos motivos que me llevan a gran preocupación y muchos de los argumentos que se están usando son válidos, pero personalmente que alguien me diga que las criptomonedas son... que tienen razón porque Paul Tudor Jones o Druckenmiller están invirtiendo, a mí lo único que me dice es que me confirma que son burbujas, ¿no? No que sean... Son grandes inversiones como burbujas, pero el primero que se va a poner corto va a ser Druckenmiller en cuanto vea la oportunidad, ¿no? A muerte. O sea que... Yo recomendaría Prudencia. Sinceramente, está fuera de mi marco como si me dices que si nuestro fondo compraría, yo qué sé, Amazon, pues no. Si quieres delanteros o si quieres criptos y tal, me parece fenomenal. Pueden tener una parte buena del equipo, pero en principio nosotros no la consideramos. Sí que estamos mirando muy de cerca y de hecho tenemos un posible mandato en temas de compañías mineras de oro y ahí estamos creando una alternativa a, digamos, al ETF y tenemos un mandato en el que estamos trabajando con un fondo de pensiones de un gobierno importante. Así que, si esto avanza, pues os mantendremos informados. Pero nosotros invertimos y seguimos un poco nuestra área de especialidad que es principalmente los seguros y nuestros mercados. Llega un comentario, bueno, muchas gracias por la explicación y por dar la cara, mira, a vosotros. La pregunta es ¿cómo de activa ha sido y es la gestión de opciones? ¿Se podría rebalancear de opciones de una manera más óptima? No sé si podría ser posible ver las correlaciones. Mira, el tema de la cartera de opciones, como decía antes, por eso me gusta tanto el concepto de decisión contra resultado. Cuando nosotros tomamos este proceso sistemático casi de ir reequilibrando nuestra cartera y, digamos, haciendo un análisis de en estos momentos es mejor tener vanilla, es mejor tener opciones a corto, a largo, calls de oro, puts de equity, calls de VIX, son muchas decisiones muy complejas para las que tenemos un proceso cuantitativo potente que nos ayuda y también cualitativo, discrecional. No es un proceso fácil, nosotros siempre hemos intentado tener la cartera más equilibrada posible. Sí que es verdad que ha habido ciertos puntos de concentración, por ejemplo, podríamos decir, en la llamada anterior me preguntaban por China si tenía sentido tener tanta prima allí o el riesgo de correlación. Son decisiones y riesgos muy importantes que estamos tomando con los ojos abiertos. Para mí, la complacencia actual con China y el posible riesgo geopolítico alrededor de Taiwán y otras cosas creo que son muy importantes y que podrían tener un impacto enorme y en el que yo creo que estamos muy bien posicionados. El fondo ya lo demostró en agosto del 2019 con la devaluación del yuan por encima del 7 nuestra capacidad de generar retornos muy asimétricos y sinceramente suelo comparar con el S&P pero hay muchas otras fuentes de riesgo de known and known desconocidos y desconocidos desconocidos de riesgos que tenemos que valorar. Así que en ese sentido estamos haciendo lo mejor posible a la hora de reequilibrar la cartera de diversificar en cuanto a plazos activos strikes payoffs etc. y es algo que a pesar de todos nuestros esfuerzos puede haber huecos y es algo que intentaremos seguir aprendiendo pero no es fácil y si encontráis una forma vosotros de hacer esto sencillo y eficiente pues fenomenal pero vamos no es un trabajo del todo fácil. Hay una pregunta nueva sobre la reflexión sobre los niveles de volatilidad implícita contra la observada para este tipo de opciones y si considero que la entrada de retailers al mercado ha desfavorecido o distorsionado estos precios y hasta qué punto los bancos centrales podrían intervenir los mercados para reducir las expectativas de volatilidad. Muy buena pregunta yo creo que la volatilidad es uno de los él sino uno de los factores más importantes a la hora del riesgo la volatilidad artificialmente baja es una antiburbuja de libro de texto porque ya sea en forma cualitativa con complacencia o cualitativa a través de o cuantitativa perdón a través de procesos de venta sistemática de volatilidad estrategias estrategias de risparity de trend following o de vol target existe un apalancamiento implícito enorme que cuando la volatilidad cae estas estrategias se apalancan mucho y bueno como decía antes si viéramos la volatilidad bajar al VIX a 10 12 pues te manda el VIX ni te cuento pero tenemos que entender que eso no es real son artificiales y cuando las cosas se normalizan o se produce un efecto sorpresa esa gran subida de la volatilidad crea liquidaciones forzosas yo pongo siempre el ejemplo de tú vas en un coche a 300 km por hora y el velocímetro te dice que vas a 80 bueno si tienes un accidente pum ¿qué sientes? pues sientes la velocidad a la que ibas independientemente de lo que te diga el velocímetro por lo tanto el riesgo que tú estás asumiendo la volatilidad implícita que es lo que te predice o la realizada que es lo que ha pasado recientemente no son necesariamente buenos indicadores de lo que te puede pasar ¿vale? y ahí esa componente contraria esos periodos de volatilidad muy baja durante mucho tiempo pueden dar oportunidades para acumular seguros que es lo que estamos intentando hacer así que claramente los retailers los bancos centrales tienen un impacto principalmente creando estas tendencias y manipulando y reduciendo en esta búsqueda de rendimientos y demás pueden resultar en volatilidades más más bajas pero creo que es un factor muy importante para tener las carteras y sinceramente es una de las cosas que estamos mirando constantemente ¿no? cómo comprar volatilidad de la forma más eficiente posible porque en muchos casos como el VIX tiene un carry muy muy negativo y tienes que asegurarte de que estás vivo y que esos seguros tienen todavía capacidad de generar ¿no? así que muy buena pregunta yo creo que es muy relevante y el otro tema fundamental son las correlaciones ¿no? que como he comentado antes cuando se produce un evento de crisis no solamente explotan las volatilidades sino que se rompen las correlaciones y esto hace y crea eventos para los que nosotros pues bueno intentamos estar posicionados y espero poder dar esos grandes retornos ¿no? No sé si hay alguna pregunta más espero que la llamada y el detalle os haya resultado útil estoy a vuestra disposición ahora más que más que nunca cuando las cosas no van tan bien como quisiéramos si bien quiero ponerlo en perspectiva y sinceramente bueno pues el año es lo que es y vamos a seguir mirando hacia adelante porque creemos que nuestro trabajo no ha acabado ni mucho menos y hay unos riesgos y unas oportunidades importantes así que simplemente agradeceros a todos el apoyo el tiempo espero que os haya resultado útil y bueno que tengáis muchísima salud para todos y hasta pronto cualquier cosa que necesitéis nos decís muchas gracias gracias